Hola a todas y a todos, mi nombre es Jezabel Rodríguez Pérez, yo soy doctoranda investigadora FPI en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el presente vídeo, uniéndome a la iniciativa de mis compañeras, me gustaría hablarles de María Zambrano. Y ello por dos principales razones. La primera es que se trata de una filósofa autora española y ya sabemos lo importante que es compartir un mismo lenguaje a la hora de aproximar horizontes de comprensión. Y la segunda tiene que ver con la novedad de su pensamiento, el cual en contraste con las corrientes filosóficas tradicionales o hegemónicas, aboga por un tipo de razonamiento ya no instrumental o teórico, sino fundamentalmente vital, emocional, existencial. De ahí que ella nos hable de la razón poética y de ahí la importancia que ella le otorga al lenguaje poético. Espero sinceramente que les interese el pensamiento de Zambrano y se acerquen a él cuando puedan. Gracias por la escucha. ¡Chao!